Durante los procedimientos realizados por personal adscrito al Distrito de Policía Sonzón, se dio captura a seis personas, las cuales fueron requeridas por diferentes delitos. Fue así como en el municipio de Sonzón se dio captura a un individuo por el delito de suplantación de autoridad y falsedad en documento. Toda vez que esta persona se hacía pasar por sargento primero del Ejército Nacional y se aprovechaba de la amabilidad y del don de gente que tiene la gente del municipio de Sonzón y los enredaba de una manera manifestándole que iban a celebrar contratos con un batallón de desminado humanitario por valor que oscilaba entre 900 mil millones de pesos. Obviamente las personas incautas al ver esta suma de dinero pensaban que era una persona confiable, que era una persona que hacía parte de la institución Ejército Nacional y bajo esta modalidad de engaño, esta modalidad de estafa, logró que le pusieran a nombre inclusive le escrituraron vivienda, le escrituraron equinos. Gracias a la oportuna denuncia de una ciudadana que se acerca a la estación a poner en conocimiento, se logra adelantar a labores investigativas y se captura a esta persona y es puesto a disposición de la autoridad competente, es cobijado con medida de aseguramiento intramural en la cárcel del municipio de Sonzón. De igual manera, esta persona ya presentaba 21 anotaciones por el delito de estafa y suplantación de autoridad oriundo de la ciudad de Bogotá y ya había pagado cárcel por este delito. Se capturó a una persona, al parecer integrante del Clan del Golfo, salía de la cárcel de acá del municipio, de pagar condena, se le solicita antecedentes y nuevamente tenía una orden de captura por concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión y presuntamente integrante del Clan del Golfo. Realizando un plan de control a los talleres de mecánica del municipio, se logró recuperar una motocicleta, la cual se encontraba reportada como hurtada desde el pasado 6 de junio en el municipio de Itagüí. Esta recuperación de la motocicleta se logra gracias al elemento tecnológico puesto al servicio de los sonzoneños PDA, que es un elemento del servicio de policía que permite tener antecedentes en tiempo real tanto de personas como vehículos y motocicletas. Este taller nos deja una lesión aprendida que pudimos sacar conclusiones con la persona que fue capturada por este delito, que fue el dueño del taller, de que los que ejercen esta profesión de la mecánica en los diferentes talleres del municipio no pueden ser incautos y si dudan de la procedencia de una moto, si van personas extrañas a que le reparen una moto, pues inmediatamente hacerlo saber a las autoridades porque sabemos que el desconocimiento de la norma no lo exime de la responsabilidad penal. También se desarrolla un programa metodológico por parte de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia que tenemos en el Distrito de Policía de Sonzón y se ha capturado una persona por abuso con menor de 14 años. Es puesta a disposición de autoridad competente y se le dicta medida de aseguramiento intramural. Las otras dos capturas se dieron en el municipio de La Unión por el delito de hurto. Los sujetos que entraron o ingresaron al establecimiento del EDEN por la parte del techo y hurtaron comestibles varios, una caja registradora. El total del hurto estaba evaluado casi en 6 millones de pesos y gracias a la oportuna reacción de las patrullas desde el cuadrante se logró dar captura a estos dos sujetos. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la convivencia y la seguridad ciudadana.